Yo te quiero aquí, eternamente así y seguro Todo será mejor Tú y yo mi amor, día y noche das No me preocupo que aún tú siempre me amarás Y el mundo hablará, déjalos burlar Solo importa que siempre tú me amarás Nadie, nadie, nadie Podrán pedir lo que yo siento No one, no one, no one Can't get in the way of what I feel for you Por ti, por ti Can't get in the way of what I feel for you Cuando la vida está mal Mi corazón falta Le quitarás todo el dolor Siempre tendrás tu amor You and me together Through the days and nights I don't worry cause everything's gonna be alright People keep talking They can say what they like ¡H advertisements! Gracias por ver el video.